Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompañen este miércoles 16 de octubre. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. El fiscal especial Jack Smith volvió a la carga contra Donald Trump. Asegura que es responsable del ataque del 6 de enero al Capitolio. Y nuevas cifras del FBI le dan la razón al expresidente Trump. La delincuencia en el país ha aumentado durante la administración Biden-Harris. Además, una investigación de CNN asegura que Kamala Harris cometió plagio en uno de sus libros. Voz News comienza. Un equipo de fiscales federales encabezado por el fiscal especial Jack Smith volvió a la carga contra el expresidente Donald Trump, asegurando en un nuevo documento sometido a la corte que es responsable del ataque del 6 de enero al Capitolio de los Estados Unidos. Así lo dio a conocer en BC News. El equipo de Smith dice que es incorrecto que el equipo de Trump afirme que la acusación formal sustitutiva presentada en contra de Trump en agosto no demuestre que Trump sea responsable de los eventos del 6 de enero. Los abogados de Trump argumentaron que la acusación extiende los estatutos de aplicación general más allá de su punto de ruptura, basándose en afirmaciones falsas de que el presidente Trump es de alguna manera responsable de los eventos en el Capitolio el 6 de enero de 2021 y que buscaron asignarle culpa por hechos que el presidente Trump no controló y tomó medidas para prevenir. Como recordará, la Corte Suprema dictaminó que el expresidente Trump tiene inmunidad parcial a la hora de ser procesado por acciones que llevó a cabo durante su periodo en la Casa Blanca. Vamos a otras cosas y es que en estas elecciones no sólo la Casa Blanca está en juego, sino también el balance del Congreso. Anoche Ted Cruz se midió en cara a cara con Colin Alvred, el único debate para el Senado en el Estado de Texas. Mire, el republicano, quien busca su tercer mandato en la Cámara Alta, criticó al demócrata por su historial en el Congreso exponiendo su agenda progresista y lo comparó con Kamala Harris y Nancy Pelosi. Además expuso el apoyo constante de Alvred a medidas como la participación de los hombres en deportes de mujeres. Si bien la carrera al Senado parecía bastante sencilla para Cruz en un primer momento en las últimas semanas, de cara a la elección las encuestas comenzaron a acercarse y es que los demócratas han invertido decenas de millones de dólares en apoyo a la campaña de Alvred. Y precisamente para analizar a fondo los temas discutidos anoche en este debate está con nosotros el analista político Silvio Canto Jr. Bienvenido de nueva cuenta a Voz News. Silvio, inmigración, aborto, derechos de personas transgénero fueron algunos de los temas más polémicos y que se llevaron la mayor parte de este debate. Pero para usted, ¿quién ganó el debate? Empezando por eso. Bueno, déjame decir de antemano que yo voy a votar por Ted Cruz, pero además de eso, a mí siempre me gusta ver estos debates para ver las tácticas de los candidatos. Y si eso anoche hubiera sido una pelea de boxeo, hubieran tenido que trae la ambulancia en el segundo round. Porque la realidad es que Ted Cruz le pegó, y le pegó, digo, le pegó de una manera delicada, pero le pegó bastante fuerte a Alvred. El problema con el congresista Alvred es que él en Washington ha votado su récord idéntico a Nancy Pelosi. Entonces es muy difícil venir a Texas y decir, yo soy un moderado, y Cruz es el radical. Entonces como que eso no cuadra aquí en Texas, y la noche entera como que Cruz se conocía al récord el mejor que él, yo creo. Y Cruz estaba completamente toda la noche sacando esto y sacando lo otro. Así que yo no sé cuántas mentes cambiaron, porque estos debates a veces no lo ven tanta gente, pero no hay duda que Cruz ganó el debate. Y eso lo dicen ellos propios, la gente de Alvred, lo han dicho en privado, que Cruz tuvo una noche muy, muy buena en ese debate con él, porque él estaba mucho más preparado, que es típico de Cruz. Cruz es buenísimo para estos debates, eso es una de las cosas fuertes de él. Y Alvred simplemente no estaba preparado para nada. Y bueno, una de las cosas que dijo Ted Cruz anoche, por supuesto, es que él quería mantener Texas como Texas, que no cambiase Texas. ¿Qué quiso decir con esto para usted? Bueno, a mí lo que él quiere decir que quiere mantener a Texas conservadora, que no quiere un senador que no represente esos valores de Texas. Pero el problema con Alvred es que él, por ejemplo, una vez durante el debate, Ted Cruz dijo que él no quería hombres jugando en el equipo de las mujeres en los colegios. Así es. Y Alvred dijo, yo tampoco. Y entonces Ted Cruz dijo, tú votaste por eso. Entonces como que Alvred, yo creo que una vez que Alvred decía algo tratando de proyectar una imagen moderada, Cruz le recordaba de cómo él había votado. Y yo no sé si Alvred estaba preparado para un debate de esta categoría, pero Cruz también es el maestro, francamente, en estos debates. Así es. Pero, por ejemplo, con el tema del aborto, a mí me pareció muy interesante el tema del aborto, porque los demócratas siempre se esconden atrás de esta cosita de, bueno, el aborto es entre un médico y una mujer. La realidad es que eso siempre ha sido legal. Si tú vas a un médico y el médico te dice, tú tienes que tener un aborto, a ti te van a dar un aborto. Eso nunca ha sido un problema. Así es. Pero ellos no quieren decir la otra parte que ellos favorecen, o por lo menos te dicen que te dan a favor del aborto en todo el tiempo del embarazo. Pero cuando tú les recuerdas de eso, te dicen, no, 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 pero eso no es lo que yo dije. Entonces, como que ellos mismos se traban en las inconsistencias. Y eso fue lo que pasó anoche. Así es. Cruz tenía a Alvred la noche entera en defensa, como dicen en el fútbol. No, y que lo hemos visto ahora que ha regresado a los estados, el tema del aborto, que sin duda alguna será uno de los temas fuertes en muchos estados, por supuesto. Aún en los estados en donde hay más restricciones para el aborto, que generalmente es después de que ya hay un latido en el corazón del bebé, aún en esos estados hay siempre excepciones para casos de incesto, de peligro en la vida de la madre, de violación. Y, sin embargo, vemos que los demócratas manejan una retórica completamente contraria a ella. Y, bueno, eso quedó claro anoche, ya que Texas es uno de estos estados que protege el derecho a la vida, ¿no? La vida de los no nacidos. Ahora, otro de los... Quisiera, antes de que se nos acabe. Sí. Lo que te quería decir es que eso fue lo que él dijo anoche. Digo, si tú quieres tener un aborto en Texas, lo puedes tener, pero tiene que ser adentro de una ventana de tiempo. Si hay un problema de médico, no hay ningún problema. Yo leí el otro día que como 50 mujeres el año pasado en Texas recibieron un aborto que fue recomendado por un médico. Por supuesto. Otro de los temas que no se podía dejar de mencionar, obviamente, es la crisis migratoria. ¿Cuál es su análisis de cómo manejaron este tema? Bueno, otra vez más, yo creo que Cruz le ganó el debate en ese tema porque Cruz le recordó a Albrecht que él había dicho que la cerca era racista. Yo creo que después que Cruz le recordó eso, Albrecht como que ya no tenía ninguna manera de defender eso, ¿no? Y toda la noche se pasaron con la famosa línea de los demócratas que la ley del Senado que nunca llegó al presidente. Eso es una mentira. Primero, no había ninguna ley. Lo que había era una propuesta en el Senado, pero había una propuesta completamente en la Cámara de Representantes y las dos no se podían reconciliar. Entonces, nunca hubo una ley que le llegó o que iba a llegarle al presidente de los Estados Unidos para que la firme. Una de las cosas más efectivas que Cruz hizo anoche es recordarle a Albrecht que muchas de las cosas que se pueden hacer en la frontera se pueden hacer por orden ejecutiva. La frontera se puede cerrar por orden ejecutiva. No necesita una ley del Congreso, puede declarar un estado de emergencia y puede cerrar la frontera. Entonces, en todos los temas yo creo que Cruz estaba mejor preparado. Mira, yo te voy a decir una cosa. Viendo a Colin Albrecht, a mí me da un poquito de lástima con él, porque en realidad yo creo que es una buena persona. Y él es un hombre que hubiera tenido un mejor futuro político en Texas en otra época. Pero para ser demócrata hoy en día hay que creer tantas tonterías que cuando tienes que ir a pelear en un estado como Texas es muy difícil pelear. Por supuesto. Yo no conozco mucha gente en Texas que cree que es una buena idea que un hombre que se cree una mujer le quite un trofeo a su hija. Claro. Entonces, como que Albrecht y muchos demócratas se ven forzados a tener que decir esas cosas para agarrar la nominación. Claro. Y después cuando tienen que competir en la elección, pues no puede. Silvio, rápidamente se nos terminó el tiempo, pero quiero preguntarle esto antes de salir del aire. El senador Ted Cruz ha dicho que han invertido los demócratas decenas de millones de dólares en la campaña de Albrecht, precisamente. ¿Está en riesgo el Senado Republicano en Texas? No, no, para nada. Yo creo que Cruz va a ganar como por cinco puntos. Ahorita él está arriba por cinco puntos en lo que le llaman el promedio. Mucho depende de cuál es el voto de Trump. Si Trump saca de 8 a 10 puntos, que es lo que dicen los pronósticos, eso va a ayudar a Cruz muchísimo. Pues yo no veo ningún riesgo para Cruz en las próximas dos o tres semanas. Él va a ganar las elecciones. Yo dije 52-47 hace varios meses y creo que va a estar por ahí. 52-47, 53-46, por ahí va a estar el margen final. Por alguna razón, Cruz no tiene el mismo impacto electoral que tienen otros republicanos, como Abbott, que gana por 15 puntos, Ornan, que gana por 15 puntos. No sé qué pasa con Cruz, pero él no saca el mismo voto que otros republicanos han sacado. Silvio Canto, queremos agradecerle muchísimo el haber estado como siempre con nosotros aquí en Voznos. Gracias de verdad. Gracias. Buenas tardes. Y bajo la administración Biden-Harris, los trabajos forzados y el tráfico sexual infantil se han disparado hasta triplicar los niveles registrados durante el mandato de Donald Trump. Un informe del medio de Free Press reveló que desde 2021 se emitió una media de 1,837 cartas de certificación y elegibilidad por estos delitos a menores de edad al año, mientras que con Trump en la Casa Blanca, ese promedio era de 562. Concretamente, en 2021 se emitieron 1,143 certificaciones, en 2022, 2,226 y en 2023, 2,148. El Departamento de Salud y Servicios Humanos emite esas cartas de certificación y elegibilidad a menores que huyen del tráfico sexual y solicitan ayuda federal. Y la cadena CNN confirmó que la candidata demócrata a la presidencia Kamala Harris incurrió en plagio en su libro Inteligencia contra el Crimen, el plan de un fiscal de carrera para hacernos más seguros. Sin embargo, algunos medios han preferido minimizar o justificar este incidente defendiendo a la candidata en medio de esta controversia. La cadena revisó varios pasajes del libro de Harris que fueron señalados en redes sociales por Christopher Ruffo, miembro del Manhattan Institute. CNN concluyó que algunos de estos fragmentos fueron extraídos de otras fuentes sin la debida atribución. En particular, reconocieron, por ejemplo, que partes del texto parecen haber sido copiadas directamente de un comunicado de prensa del John Jay College of Criminal Justice sin las comillas necesarias ni la atribución correspondiente. Además, CNN identificó otro pasaje con un lenguaje muy similar a un informe de NBC News sobre las tasas de graduación en las escuelas públicas de varias ciudades estadounidenses en el año 2008. Y mire, la utilización partidista de la justicia que ha caracterizado a la administración Biden-Harris promete continuar hasta el último segundo de estas elecciones presidenciales. Kamala Harris aseguró que si Donald Trump llegase a la Casa Blanca, utilizaría al Departamento de Justicia para perseguir a sus oponentes políticos. Algo que, curiosamente, muchos aseguran Biden y Harris han hecho contra Trump en los últimos cuatro años. Por su parte, Joe Biden apuntó que Trump compite por la presidencia para esquivar la cárcel. Biden hizo estas declaraciones en un acto de campaña en Pensilvania y mientras que Harris no termina de despegar entre los votantes del Keystone State, el actual presidente goza de una mayor popularidad. De hecho, él fue quien lo recuperó para la causa demócrata en 2020 tras la derrota de Clinton ante Trump en 2016, la única del Partido Azul en el siglo XXI. Vamos a otras cosas. Los funcionarios electorales de Georgia no podrán demorar o negarse a certificar los resultados de las elecciones presidenciales de noviembre. Así lo decidió la juez de la Corte Superior del Condado Fulton, el juez, mejor dicho, Robert McBurney, quien respondió a la demanda de la republicana Julie Adams, miembro de la Junta de Registro de Elecciones del Condado Fulton. El fallo de 11 páginas publicado por McBurney a menos de un mes de las elecciones presidenciales habla de la obligación fija de certificar los resultados de las elecciones. A efectos prácticos, no puede negarse, incluso basándose en sospechas de fraude, error o abuso por parte de las autoridades. Y justamente este martes, durante la votación anticipada de las elecciones de este 2024 en el estado de Georgia, se estableció un nuevo récord de participación de los votantes para el primer día de sufragio adelantado. Así lo dieron a conocer los funcionarios de estado del estado de Georgia. Mire, para las 2 de la tarde del martes ya se habían emitido 187 mil votos en persona, esto según Gabriel Sterling, director de operaciones del secretario de estado. El récord de votación anticipada del primer día era de 136 mil votos emitidos en 2020. También es posible que el estado siga registrando un alto número de votaciones anticipadas, dado que la ley de Georgia ahora exige dos sábados de votación anticipada y permite dos domingos de votación anticipada si un condado lo desea. Georgia se considera uno de los siete estados clave y tiene tres semanas de votación anticipada. Mire, hacemos una breve pausa, advierten de injerencias cubanas en las elecciones de los Estados Unidos, hablaremos de ello y más al regreso. Pero antes recuerde que ya puede ver todo nuestro contenido a través de Roku, Apple TV y Fire TV, vaya de inmediato, ponga la palabra a vos y encontrará no solo nuestro noticiero, sino todas nuestras entrevistas y contenido especial para usted. Y si no lo ha hecho, descargue ahora mismo en su teléfono celular el app de voz. Ahí tenemos contenido exclusivo para usted y, por supuesto, las noticias con una perspectiva que representa sus valores. Quédese, ya volvemos con mucho más de Voznos. ¡Qué bueno que sigue con nosotros! Autoridades estadounidenses advierten posibles injerencias en las próximas elecciones en este país. Vamos con Verónica Silveri, quien nos tiene más detalles. Verónica. Karina, como siempre, un gusto saludarlos y hoy vamos con esto. El régimen cubano está interfiriendo en las elecciones de Estados Unidos. Dichas acciones tendrían un objetivo claro, el de ayudar a candidatos izquierdistas y cercanos al comunismo a ganar un asiento en el Congreso. Esto es a lo que apunta la Dirección de Inteligencia Nacional, según aseguraron varios de sus funcionarios en una rueda de prensa conjunta con el Departamento de Estado. El objetivo del régimen cubano es que aquellas figuras políticas que alcancen puestos de responsabilidad intercedan a su favor en cuestiones relevantes. La oficina destaca que entre estas podrían estar el posible levantamiento del embargo estadounidense sobre Cuba. Y aquí cito, La Habana está muy centrada en algunas cuestiones políticas que considera que afectan negativamente al régimen, en particular el embargo estadounidense a Cuba y otras restricciones económicas y de viajes, todo lo cual La Habana percibe como un esfuerzo para forzar un cambio de régimen. Esto lo aseguraron los funcionarios en el informe. La inteligencia nacional no ha apuntado a ningún candidato congresional o local en concreto. En cambio, se ha limitado a especificar que la injerencia cubana escoge a estos políticos en función de sus ideas o propuestas para la política internacional de Washington y esto les puede hacer de especial interés. Esto también le sirve al régimen cubano en el sentido opuesto, es decir, que buscan lastrar las campañas de candidatos con posturas más duras con su gobierno. Y de esta forma Cuba se une a la lista de países junto con China, Irán y Rusia a los que Washington acusa de poner en riesgo la libertad de las elecciones en 2024. No sería la primera vez, de acuerdo con los funcionarios de inteligencia, ya en 2020 el régimen castrista intentó influir de manera persistente en denigrar la imagen de algunos candidatos del Congreso. Este esfuerzo tuvo especial presencia en el estado de Florida, donde hay una importante comunidad de origen cubano. Con esta información volvemos con ustedes a los estudios. Autoridades de Estados Unidos multaron a Lufthansa con 4 millones de dólares, una suma récord, luego de determinar que la aerolínea alemana discriminó a más de un centenar de pasajeros judíos al impedir su embarque en 2022. El abordaje a un vuelo de conexión fue denegada a 128 viajeros luego de que unos pocos no siguieron instrucciones, incluyendo medidas contra el COVID-19, como el uso de mascarillas en un vuelo de Estados Unidos a Alemania. El Departamento de Transporte estadounidense dijo que la multa por la denegación de embarque el 3 de mayo de 2022 en Frankfurt, Alemania, es la mayor impuesta por una violación de derechos civiles. En un comunicado, la aerolínea dijo que había puesto en marcha un nuevo programa de formación para abordar el antisemitismo y la discriminación. El Senado mexicano publicó la convocatoria para presentar candidaturas a más de 800 plazas en el Poder Judicial mexicano, entre ellas nueve escaños de la Corte Suprema, en la primera elección por voto popular programada para junio de 2025. El llamado a los aspirantes fue publicado la noche del martes en el Diario Oficial de la Federación, tras ser aprobado por senadores del Partido Oficialista y, mire, Morena y sus aliados que en septiembre pasado aprobaron una polémica reforma judicial. En esta primera elección popular, la ciudadanía elegirá por votación a más de 800 jueces, la mitad de los que hay en el país, entre ellos, como lo escuchó, los nueve ministros de la Corte Suprema y cientos de magistrados regionales, esto de acuerdo con la convocatoria. El ejército israelí bombardeó este miércoles un suburbio del sur de Beirut, bastión del movimiento terrorista Hezbollah y también una importante ciudad del sur del país. Mire, al sur de la capital libanesa, un bombardero alcanzó al amanecer el barrio Chiita de Jarek, Herik, tiempo después de que el ejército israelí llamara a evacuar la zona. Las fuerzas israelíes afirman que apuntaron contra un depósito de armas de Hezbollah. Se trata del primer bombardeo en varios días ejecutado en la periferia sur de Beirut, donde el ejército concentró los ataques desde que inició su campaña en Líbano hace casi un mes. Oiga, mire, si tiene dudas de tecnología, está en un buen lugar. Una de estas dudas es cómo podemos hacer para que las baterías de nuestros dispositivos no se dañen, duren más tiempo en nuestro teléfono celular o nuestra tableta. Para contestar a estas preguntas está con nosotros Juan Guevara, nuestro experto en tecnología. Ay, Juan, sí, es que es un dolor de cabeza que se nos dañen, especialmente, bueno, en el celular, por supuesto, pero también en las tabletas. Cuéntanos. Bueno, tú sabes que existe la ansiedad por las baterías, ¿verdad? La gente, cuando se le va a acabar la batería del dispositivo inteligente, experimenta ansiedad, experimenta una serie de traumas psicológicos porque piensa que se va a quedar sin comunicación. Aislados, Juan, aislados. Claro, pero entonces déjame decirte que primero hay dos cosas. Primero hay unas aplicaciones, que les vamos a traer los nombres en este momento, que literalmente carcomen la batería, realmente se la acaban. Y ahí les va, fíjense, la primera es Facebook. Luego la segunda categoría es todas las aplicaciones que tengan que ver con dating apps para buscar pareja por internet, Tinder, Bumble, Snapchat, Uber, Instagram y WhatsApp. Estas aplicaciones tienen un efecto en la batería adverso porque utilizan muchos sistemas del dispositivo inteligente o del iPad que están actuando al mismo tiempo. Facebook, por ejemplo, está checando micrófonos, está checando GPS, está checando cámara, está haciendo un montón de cosas que le está mandando toda esta información a meta. Timbo, Tinder, Bumble, Snapchat, lo mismo. Uber constantemente está accediendo mapas, está accediendo GPS. Instagram y WhatsApp, lo mismo. Están no solamente entendiendo la forma que utilizas tu teléfono inteligente, cuántas veces le haces like a alguna cosa. Es decir, están requiriendo un montón de información de nosotros, la comprimen y la mandan directamente a meta. Ahora, la pregunta del millón es si tenemos que utilizar algunas de estas, por ejemplo, Uber, yo que utilizo, Facebook o Instagram, ¿qué debemos de hacer para prevenir esto? Bueno, en primer lugar, es importante decirle a nuestra audiencia, Karina, es que la batería se degrada cada vez que la cargan. Es decir, cada vez que nosotros conectamos el cargador por parte de la parte de atrás del teléfono, la batería empieza a degradarse. Esto es importante. Así que hay que esperar a que la batería llegue a más o menos un 20% antes de volverla a cargar. Esto es muy importante. Otra cosa que es fundamental es cuando ustedes utilicen estas aplicaciones, tratar de hacerlo siempre eliminando muchas de las opciones que tienen en el fondo. Es decir, que no tenga acceso al WhatsApp, que no tenga acceso al GPS, por ejemplo, o eliminar el acceso al micrófono. Y si van a hacer un en vivo, bueno, activar el micrófono y volverlo a desactivar. Otra cosa importante es cuando ustedes estén bajos de batería, utilizar lo menos posible el GPS, bajarle la intensidad de la pantalla. Hay muchas personas que tienen la intensidad de la pantalla al 100%. Esto también degrada la batería. Entonces, si ustedes pueden vivir con un 20 o 30% de intensidad de la pantalla, además de que es mejor para sus ojos, sobre todo en las noches, que hay mucha gente que ve teléfono inteligente en las noches, tratar de bajar la intensidad. Pero lo más importante es nunca tenga su dispositivo inteligente conectado al coche, de arriba a abajo, y que lo tenga constantemente conectado, porque entonces está degradando la batería al 100%. Y tratar de eliminar los recursos que utilizan estas aplicaciones, como Facebook, Tinder, Bumble, Snapchat, que están utilizando su teléfono inteligente para poder extender la vida de la batería. Mira, eso me parece súper bien, además por privacidad, ¿no? El bloquear también ahí esos accesos a micrófonos, a todas estas aplicaciones cuando no los necesitamos. Y justo esa era mi pregunta, Juan, y ya para cerrar. Entonces, ¿por qué hay mucha gente que deja cargando estos dispositivos toda la noche? ¿Eso los arruina, no? ¿De alguna forma? Los arruina constantemente, es decir, traten de solamente cargar cuando llegue la batería al 20%. Aguántense tantito, si dice 35, 40, está bien, ¿de acuerdo? Bajen la intensidad de la pantalla, eso les va a extender la batería un par de horas, pero solamente carguen cuando estén al 20% y tratarlo de hacerlo en las noches únicamente una vez al día. Eso les va a extender la batería a 3 a 4 años, y no la va a reducir a 1,5, que es el promedio del tiempo de la batería, una vez que utilizan o más en mal uso de la batería como estas en esta ocasión. No, pues, importantísimo, así ya lo saben casita, no se vaya a dormir y deje conectado el teléfono toda la noche, por favor, porque se la va a arruinar muy pronto la batería. Juan, gracias como siempre por estos consejos. Córtate mal, cuídate bien. Lo contrario, ¿eh? Bueno, no, las dos cosas bien. Un abrazo, Juan, vámonos a un corte comercial, y antes de irnos a este corte, queremos recordarle que usted ya puede ver, o mejor dicho, escuchar todo el contenido de Voz News a través de su plataforma favorita de podcast, vaya de inmediato, búsquenos, ponga la palabra Voz, y encontrará no solamente Voz News, sino todo nuestro contenido. Y recuerde también que Voz News ya está disponible a través de la señal de Now Media, lo puede ver todos los días, en la noche y en la mañana también, así que vaya de inmediato, esté en sintonía, y si aún no lo ha hecho, descargue la aplicación de Voz en su teléfono inteligente, la encuentra simplemente como Voz, para que no se pierda el contenido exclusivo que tenemos para usted. Quédese con nosotros, ya volvemos con más de Voz News. Más de 200 millones de estadounidenses están llamados a las urnas para las próximas elecciones presidenciales de noviembre, pero el resultado puede depender de tan solo unas decenas o cientos de miles de votos, y es que los votos de los electores de siete de los denominados estados bisagra tendrán mucho más peso que los de los demás. Para analizar esto, el día de hoy le damos la bienvenida a nuestros analistas, nos acompañan Orlando Avendaño, periodista de Voz.us y analista político, está también con nosotros Daniel Chang, analista político desde Washington, D.C., y Al Santos, analista político. Bienvenidos y, por supuesto, estamos a tres semanas ya de lo que son estas elecciones presidenciales, quedan escasas tres semanas. ¿Cuál de estos siete estados clave favorecen más o cuáles favorecen más a Trump y cuáles a Kamala Harris? Y comienzo contigo, Orlando. Bueno, ahora no está claro, no está decantado. Parece que, por ejemplo, en Arizona Trump está ganando ventaja, en Pensilvania, en un principio la ventaja era notable a favor de Kamala Harris, pero hemos visto cómo se ha venido acortando. En Georgia también pudiera remontar Trump y tener una victoria electoral, pero hasta ahora nada está decantado. No obstante, la tendencia sigue siendo clara. Kamala Harris se ha venido degradando, la campaña de Kamala Harris se ha venido menguando, en contraste con la campaña de Donald Trump, que ha tenido un momentum particular y ha venido subiendo. En la mayoría de los estados, más allá del voto en cuanto a las presidenciales, Trump gana en cuanto a todos los asuntos que realmente les interesa a los americanos. Yo creo que ese va a ser el factor fundamental en estas elecciones. Ahora, Al, ¿qué tanto peso tienen realmente las encuestas? Hemos visto en otras ocasiones, por ejemplo, que las encuestas nos dicen alguna cosa. Por ejemplo, en 2016 las encuestas no favorecían en nada a Donald Trump. Aún así ganó. Sabemos que no ganó el voto popular, pero sí el colegio electoral. En este caso, ¿qué tanto podemos guiarnos por las encuestas que estamos viendo hasta este momento? Bueno, lo primero es que la luna de miel de Kamala, en cuanto a su candidatura, expiró. Me parece que ha entrado a una nueva realidad, la realidad donde la gente está buscando contestaciones a sus problemas diarios. Por ejemplo, contestaciones a la economía, contestaciones sobre el seguro social, sus beneficios, el health care, la seguridad nacional. Cuando vemos las encuestas más importantes, y también tenemos que decir que las encuestas son instrumentos de trabajo a un momento determinado, donde es menos cierto que el presidente Donald Trump se ha consolidado tanto en Nevada, Arizona, Georgia, Carolina del Norte y Michigan. Me parece que tiene una ventaja ligera, superable, no nos podemos confiar, superable. Y estoy dejando Pensilvania, que aunque se ha acercado, todavía hay mucho por hacer. Es por eso que hemos visto que en todos estos días se ha hecho bastante campaña en el estado de Pensilvania, no dejando atrás. Si eso que acabo de decir en esos cinco estados se da positivamente, como todo parece indicar, sin incluir a Pensilvania y Wisconsin, definitivamente tenemos al presidente Trump en la Casa Blanca nuevamente. Así que me parece que la campaña de Kamala, una campaña que está dirigida a la emoción y temas donde ella puede manipular la emoción, en vez de la razón, que es la campaña de Trump, hablando de la economía, propuestas concretas de cómo es que va a atacar el asunto de la economía, bajando nuevamente las tasas corporativas, imponiendo nuevas tarifas adicionales a China, etcétera, etcétera, etcétera. La emoción versus la razonabilización que la gente, los electores, sobre todo los indecisos, es lo que están buscando. Por supuesto. Ahora, por ejemplo, Trump ganó Pensilvania en el 2016, Biden lo ganó en el 2020. ¿Qué temas harán que se incline la balanza específicamente en este estado que tiene 19 votos electorales, Daniel? Bueno, yo creo que en Pensilvania, realmente como en el resto del país, el principal tema, el tema de gran importancia, y lo muestran absolutamente todas las encuestas, es como siempre el tema económico. Recordemos que hemos pasado cuatro años en los cuales la inflación cumulativa es del 19 al 20%, y esto es un tema que beneficia claramente al expresidente Donald Trump. En Pensilvania también hay otras dinámicas, por ejemplo, el tema del fracking es un tema que importa mucho en el estado de Pensilvania, porque hay muchos trabajos que se han ganado en ese estado por el fracking, y por eso es que Kamala Harris tuvo que cambiar su posición con respecto a este tema en específico. Y bueno, como no, por supuesto, otros temas como el tema de inmigración, el tema de crimen, también son importantes, pero, y como también lo dijo Al, también lo dijo Orlando, en el tema de las políticas públicas, Trump tiene una ventaja cuando se habla de economía, cuando se habla de inmigración. Mientras que Kamala Harris tiene una ventaja cuando se habla de aborto, y se puede hablar tal vez de temas un poco más de institucionalidad política. Ahora, hemos visto también en las encuestas, y lo comentábamos incluso el día de ayer, que Trump tiene más el apoyo de los hombres, en este caso algunas encuestas favorecen a Kamala Harris en el voto de las mujeres, quizá específicamente por este tema del aborto. Kamala Harris está haciendo algo su campaña para precisamente ganar el voto de los hombres. Había lanzado hombres por Kamala la semana pasada. Ayer da a conocer una agenda específicamente dirigida hacia los hombres afroamericanos, en donde, entre otras cosas, les ofrece 20 mil dólares en préstamos no retornables, que no van a tener que regresar, protección a sus inversiones en criptomoneda y otras cosas más. ¿Cómo puede una campaña justificar lanzar una agenda racista, una campaña que se ha quejado tanto del racismo, y que señala a su oponente político, en este caso el expresidente Donald Trump, como divisor de supuestamente promover el racismo? ¿No es esta campaña dirigida exclusivamente a los hombres afroamericanos racista de alguna manera? ¿Y cómo lo pueden justificar, Orlando? No, es un despropósito, es un despropósito por donde se le mire. Yo creo que es insultante para las comunidades negras. La campaña que anunció en las últimas horas Kamala Harris, parte de tres suposiciones de los hombres negros de las comunidades, que por un lado que son pobres, por otro lado que no son lo suficientemente inteligentes para cuidar sus inversiones, y por el otro lado que son marihuaneros. Esa es precisamente la agenda con la que pretende persuadir al voto negro. Yo creo que eso no funciona, creo que más bien genera el efecto contrario, creo que es insultante. La propuesta de, por ejemplo, ofrecer estas ayudas para inversiones con un perdón prácticamente absoluto de 20 mil dólares solamente a hombres negros, eso es algo sin sentido. Nuevamente, partimos del escenario hipotético en el que una persona que no sea negra solicite esto y va a ser rechazada únicamente por su color de piel, eso es inconstitucional. Por supuesto, me encantaría saber también rápidamente, antes de que pasemos al otro tema, ¿qué piensan ustedes de ello, Al? Bueno, sí, yo creo que demuestra que está abriendo nuevamente la brecha racial. Usted no extiende puentes, no cierra esa brecha creando otro problema adicional y haciendo clases, separando las clases en este caso, trayéndole unos beneficios adicionales o comprando esas conciencias a base del color de la piel, en este caso de los negros. Pero me parece a mí que en dónde queda el resto de la población, lo están mirando, son electores también, en vez de proporcionar políticas que sean asequibles para todo el mundo, accesibles para todo el mundo, para todos los ciudadanos por igual, lo que hace es reabrir y expandir esa brecha en asuntos raciales. Nos parece despreciable. Y no solamente eso, sino que también, al ser cuestionada, ella sigue diciendo que se tiene que analizar estos fondos para reparaciones a descendientes, afrodescendientes de esclavos. Daniel, ¿cómo lo ves? A mí me parece que, evidentemente, las ópticas son bastante desesperadas por parte de la campaña de Kamala Harris, entregar algo que básicamente es cambiar dinero por votos. Pero además de esto, es algo que me parece muy interesante, esa visión estratégica de la campaña de Kamala Harris, es que yo creo que las dos campañas, especialmente en este caso la demócrata, ya están dándose cuenta que están en un punto de la campaña en el cual el convencer al votante tal vez no es la tarea más importante, sino es lograr que su gente vaya a votar. Recordemos que el votante afroamericano, el votante negro, ha sido históricamente demócrata, y los demócratas necesitan que vayan a ir a votar ese día de las elecciones por Kamala Harris. Y no hay un gran ánimo, no hay una gran emoción por parte del votante negro, especialmente el votante negro hombre, por Kamala Harris, y este tipo de medidas, este tipo de medidas de campaña, buscan eso precisamente, buscan aumentar ese turno, lo que llaman acá el get out the vote, sacar el voto el día de la elección. Bueno, y seguramente si esta propuesta la hubiese hecho Donald Trump, se lo hubiera dicho, por ejemplo, dirigida a los hombres blancos, se lo hubiera dicho racista, y si no se lo hubiera dicho que está tratando de comprar votos. Pero bueno, ahí está la propuesta. Vamos al segundo tema. El FBI publicó en septiembre de 2023 que la tasa de delitos violentos en el país se había reducido en un 2.1%, y esto completamente se convirtió rápidamente y sigue siendo un tema de campaña del Partido Demócrata. Sin embargo, el FBI ha rectificado esas cifras y ha publicado ahora nuevos datos que muestran que los delitos violentos aumentaron en 2022 en un 4.5%. Estos nuevos datos incluyen miles de asesinatos, violaciones, robos y agresiones con agravantes. Sin embargo, hemos visto en los medios de comunicación ataques a la campaña de Donald Trump por señalar, incluso durante el debate, cuando Donald Trump dijo que bajo esta administración habían aumentado estos delitos, lo corrigieron, le hicieron el llamado fact-checking y le dijeron que esto no era así. Ahora el FBI rectifica estas cifras y resulta que tenía razón. ¿Qué opinión les merecen estas nuevas cifras? Comienzo contigo, Orlando. Bueno, creo que hay mucho de esto en la campaña, ¿no? Por un lado, Trump asomando cifras que demuestran la realidad, una realidad que es perceptible por absolutamente toda la población y la campaña de Harris más el mainstream media tratando de distorsionar esas cifras. El problema es que la verdad siempre se impone y, ojo, eso no era necesaria la cifra y la rectificación del FBI para que todo el país supiera lo que está pasando. Evidentemente, ha habido un aumento de la delincuencia en las principales ciudades, ciudades demócratas, y eso es una consecuencia innegable de la política migratoria de la administración Biden-Harris. Esta política de puertas abiertas ha provocado una crisis migratoria tan densa que ha generado el desarrollo de nuevas bandas criminales, nuevas amenazas para los ciudadanos de nuevamente estas grandes ciudades que ya no son fronterizas, son ciudades muy lejos de la frontera, pero son ciudades que históricamente han sido santuarios para los migrantes y que eso ya se ha salido completamente de control. Así es, y esto, segundo que mencionas, que también ha tratado de ser minimizado por los medios de comunicación, incluso por políticos demócratas. Al, ¿cómo lo ven? Bueno, cuando sumamos todos estos crímenes violentos que sobrepasan los 80 mil, debemos de recordar que solamente se reporta, tradicionalmente se reporta, menos de un 40, 45% de lo que realmente pasa. O sea que, si vamos a las estadísticas y lo que no se reporta y se le añade a lo que se tiene aquí por bien reportado, estaríamos hablando de sobre 170, 160, 170 mil nuevos crímenes violentos, como mencionaste, miles de asesinatos, violaciones, más de 14 mil, sobre 60 mil casos de agresión agravada y robo, por decir, ¿verdad?, lo más dramático. Así que nos parece que esa información viniendo del FBI, que sin duda alguna al pasar del tiempo se ha convertido en un brazo del Partido Demócrata y amplificar ciertos mensajes para beneficiar las administraciones demócratas, es mucho que decir. Por otro lado, también tenemos que decir que uno de los ataques más violentos que ha tenido el presidente es sobre su credibilidad. O sea, hemos visto una y otra vez, sobre todo como mencionaste en el debate, tratan de menospreciar y tratan de amplificar el que el presidente Trump constantemente está mintiendo. Así que son buenas noticias, finalmente la verdad está aflorando y me parece que la gente, el elector, sobre todo el indeciso, está poniendo mucha, mucha atención a lo que está sucediendo y a lo que debe de ser la verdad cuando uno publica este tipo de información. Así es, y precisamente también lo que tratan de negar, por ejemplo, y se le ha criticado incluso a J.D. Vance al aire en una entrevista este fin de semana en ABC News, es cuando han señalado que lo que está haciendo esta banda precisamente de Tren de Aragua y cómo se están ya operando en varias ciudades de los Estados Unidos. Escuchábamos ayer en un noticiero local de ABC News en Nueva York a un miembro del Departamento de Policía de Nueva York reconociendo precisamente cuántos de estos delincuentes pertenecen a Tren de Aragua y que son responsables de delitos recientes en la ciudad de Nueva York. Daniel Chang, cerramos contigo este tema. A mí algo que me parece muy interesante y realmente escandaloso es que el FBI actualizó estos números, pero realmente lo hizo callado, lo hizo silenciosamente. Fue realmente una investigación que logró dar a luz de que el FBI revisó estos números. Y entonces, como estos son los números de 2022, supuestamente en el 2023 el crimen también bajó, pero también nos va a dudar realmente cuáles son los números del 2023. También recordemos que hace pocos meses el Buró de Estadísticas Laborales se admitió que sobreestimó el número de empleos creados por casi 800.000 números. Entonces, esto es una duda que yo creo que realmente termina socavando la confianza de las personas, del botán de promedio americano en las instituciones, porque claramente, como puede ser que el FBI, luego de dos años, decida, determine que entonces los crímenes en el 2022, no solamente que no redujeron, sino que aumentaron un 4% y no lo hacen público, lo hacen todo en silencio y callado. Evidentemente, esto va a ayudar a la campaña de Donald Trump durante estas últimas dos, tres semanas, y es simplemente una expresión de lo que la gente siente en la calle, lo que la gente ya lo sabe, pero que el FBI no había hecho el trabajo por omisión o por otras razones. Bueno, me parece muy puntual esto que mencionas y cómo socava la confianza de las personas precisamente en las instituciones. Con eso nos vamos a la pausa. Quédese que aún hay más por analizar aquí en Voznos. Anoche vimos un duro debate entre el senador republicano de Texas, Ted Cruz, y el representante demócrata, Colleen Albrecht. Ambos luchan por el asiento en el Senado por Texas, en Washington. Regresamos con nuestros analistas para hablar de ello. Y es que, ¿qué tan importante es para los republicanos mantener ese puesto en Washington? Al, comenzamos contigo. Sí, en esta ronda electoral, me parece que son 34 sillas que están disputándose. El partido republicano está defendiendo 11, mientras los demócratas 23. Y aquí lo que se debería de analizar en dónde o en qué estados se están dando estas carreras por el Senado, sobre todo en los estados que son los Battlegrounds State, como por ejemplo Arizona, Nevada, Wisconsin, Montana, por mencionar algunos de ellos. Entonces, tenemos que ver cuál está siendo la tendencia y qué es lo que tiene que hacer el partido republicano para retomar el control del Senado. Me parece a mí que un esfuerzo del Partido Demócrata sobre Ted Cruz, que ha estado expuesto a muchísimas críticas y a muchísimas controversias, y han visto la posibilidad de que puedan flipear el escaño de él hacia Demócrata, porque ya pueden dar por sentados que hay algunos que ya no son inclinados al Partido Demócrata, sino que están básicamente al borde y están bien, bien cerradas esas contiendas, como por ejemplo en Montana y en Arizona. Así que me parece a mí que el Partido Demócrata va a seguir invirtiendo muchísimo dinero, va a seguir atacando la credibilidad, va a buscar todas estas controversias por las cuales el senador ha estado expuesto y buscar la manera de cómo poder agarrar esa silla para así mantener un balance. Debemos de recordar que solamente con dos sillas que se gane, el Partido Republicano retoma el control de la Cámara Alta. Así es, y precisamente en una conversación que tuvimos la semana pasada con el senador Ted Cruz, él comentaba que los demócratas supuestamente estaban invirtiendo 100 millones de dólares en la campaña de Colin Alred. Nosotros no tenemos manera de verificar esa información, pero eso es lo que él señala, lo cual me parece un esfuerzo sumamente importante. Y llama la atención, precisamente aquí, aunque Texas no es un estado bisagra, sí llama la atención el acortamiento en la distancia de las encuestas y creo que eso es lo que de alguna manera levanta las alertas. ¿Deberían estar preocupados los republicanos por ese asiento en el Congreso, Daniel? Yo no creo ahorita. A ver, yo no creo que en el 2024 realmente Ted Cruz vaya a perder esa elección. Considero que va a ser una elección bastante cerrada. Todas las encuestas muestran que la ventaja de Ted Cruz es aproximadamente cuatro puntos, tal vez cinco en algunos casos, un poco menos. Y yo creo que Ted Cruz va a ganar, pero va a ganar por poco. Ahora bien, lo que sí me parece interesante es que en los últimos 15, 20 años el estado de Texas se ha vuelto más competitivo cada vez que pasan las elecciones. Entonces, tal vez en esta elección los republicanos van a ganar la elección presidencial en Texas, van a ganar probablemente la elección del Senado a pesar del esfuerzo de los demócratas, pero quién sabe si en el 2028 o en el 2032, en los próximos cuatro, ocho años, Texas se vuelve un estado mucho más peleado. Porque la tendencia muestra que si se está volviendo un estado en el cual los republicanos dejan de ganar por 15 puntos, van a ganar por 8, después por 5 y ya por 4. Entonces, me parece que a futuro Texas va a ser un estado muy interesante que hay que tener en el mapa. Y aquí yo coincido completamente contigo, lo hemos visto en las últimas elecciones, y algo que llama la atención es en las grandes ciudades de Texas, Dallas, Houston, Austin, precisamente ganan los demócratas. Texas se mantiene como conservador por las zonas más pequeñas, por las ciudades más pequeñas. Y ojo con una cosa, recordemos que Texas acaba de ganar dos votos electorales, California perdió uno, Nueva York perdió uno, lo cual nos dice que seguramente Texas ganó esos dos, el uno de California y el uno de Nueva York. ¿Qué tienen que hacer los republicanos para que Texas no se convierta en un estado azul? Y para que quienes lleguen a este estado sigan votando, aunque vengan de estados demócratas, voten ahora republicano. Bueno, los republicanos tienen que evitar el error que ha cometido el Partido Demócrata con respecto a su población electoral, y es dar por sentado que ciertas poblaciones siempre van a votar por el partido, no importa qué. Y es probable que esa sea la percepción que haya entre los republicanos de Texas, que Texas históricamente republicana no se va a ir hacia el lado demócrata, y por lo tanto se desatiende por completo lo que es hoy una amenaza importante. Y es una amenaza porque estamos viendo una migración importante de ciudades demócratas, de ciudades además radicalmente demócratas, a estados como Texas, Florida, etcétera, precisamente porque la calidad de vida es mucho mejor, y las administraciones republicanas han demostrado ser muchísimo más eficientes. Ahora, esa migración, es decir, gente huyendo de infiernos demócratas a especies de paraísos republicanos, no quieren decir que estas personas hayan cambiado su forma de pensar, y ese es el peligro. Aquí el reto es demostrarle al nuevo votante, al nuevo elector, que si eres aquí y eres feliz aquí, es precisamente por este partido, y lo que te conviene es seguir acompañando a este partido. Ese es el reto, yo creo que al menos en cuanto a la contienda del senador Cruz, el senador Cruz es un tipo de primera, yo creo que ha demostrado una cualidad de líder en el Estado muy importante, pero es fundamental ir preparando a las próximas generaciones, próximas generaciones de líderes dentro del partido, porque eventualmente se empieza a desgastar el liderazgo de los veteranos como Seth Cruz. Por supuesto, definitivamente. Ahora, la pregunta es también, en esos escaños que se están peleando en el Congreso, específicamente en los estados bisagra, ¿en dónde tienen los republicanos la oportunidad de ganar esos dos asientos en el Congreso, AL? Bueno, precisamente Arizona pudiera ser uno de ellos, igual que Nevada, así que hay que estar muy, muy atento, no necesariamente el impacto que pueda tener la campaña del presidente pudiera traducirse a una elección, a un escaño del Senado, así que los issues de cada estado y las dinámicas de cada estado no necesariamente se alinean con la campaña. No hemos visto muchas de las actividades en conjunto, eso es muy bueno, el presidente Trump siempre se preocupa por endosar a sus candidatos y no importa qué, siempre es muy leal a las personas que escoge y a sus endosos, en este caso, en la recta final, pues no es menos cierto que ese empujón siempre está, pero la responsabilidad siempre recae en el candidato y en esas interioridades que se dan en cada estado, que son particulares y no necesariamente son iguales a través de toda la nación. Así es, como lo vimos que lo hizo este pasado fin de semana en Arizona, en donde invitó al escenario a Kerry Lake, que está precisamente contendiendo contra Gallego, Rubén Gallego, que es un hispano y a pesar de ser hispano, desafortunadamente ha votado en contra de los valores de los hispanos desde el Congreso de los Estados Unidos y ahora busca este escaño en el Senado. Vámonos a este siguiente tema, porque se nos termina el tiempo esta noche, Donald Trump tendrá un foro comunitario o Town Hall, como se le llama en inglés, con Univision. Y hoy Kamala Harris por primera vez aceptó una entrevista con Fox News. ¿Qué podemos esperar de esto? ¿Y qué les dice esto, esta decisión por parte de la campaña de Kamala Harris de a tres semanas de las elecciones aceptar esta entrevista? ¿Y de cómo será esta participación de Donald Trump con los hispanos a través de Univision? Daniel. Bueno, me parece que por parte de la campaña de Kamala Harris, uno de los grandes puntos débiles de la campaña de Kamala es precisamente no ir a tantas entrevistas o cuidar a la candidata de preguntas incómodas, de situaciones incómodas, de que se le pregunte sus verdaderas opiniones en políticas públicas, porque toda su campaña se ha basado en temas más emotivos, en temas más de imagen, que en temas de políticas públicas. La decisión de hacerlo implica que claramente la campaña se ha dado cuenta que esto tal vez le funcionó por los primeros meses, pero hay un punto en el cual el votante promedio necesita saber, necesita ver a los candidatos en situaciones incómodas, y por esto es que Kamala Harris decide ir a la entrevista de Fox News. Me parece que realmente, a pesar de los desacuerdos que uno pueda tener con Kamala Harris, la decisión de ir a un medio como Fox News es una buena decisión, una decisión en la cual vamos a ver, por fin, a la señora Kamala Harris en un medio incómodo, en una cuestión que no va a ser periodistas propagandísticos, y de ahí que le vaya bien es otra cosa. Y en el caso de Donald Trump, evidentemente en Univision me parece que es una cuestión muy importante. Como hemos visto, los números de las encuestas muestran que los latinos se están volviendo cada vez más republicanos, los demócratas siguen teniendo una ventaja, pero es mucho menor de la que tenían hace 20 años, hace 15 años, y el desempeño de Donald Trump hoy va a ser crucial, voy a cambiar la mente de varios votantes hispanos que todavía estén indecisos a tres semanas de las elecciones. Por supuesto. Orlando, rápidamente, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo no tengo muchas expectativas con la entrevista de Kamala en Fox News, sobre todo porque se acordó con Brett Byer, no me parece que Brett Byer sea precisamente el periodista más incisivo de la cadena, pero bueno, es una muestra más que ser una oportunidad para Kamala Harris, yo creo que es una muestra del desespero de la campaña de Kamala Harris. Estuvo por dos meses prácticamente eludiendo cualquier tipo de prensa, cualquier tipo de escenario donde sus propuestas o ideas pudieran ser contrastadas, y ahora la vemos buscando. Este tipo de episodios, pero controlados. Hay un reporte, si no me equivoco lo sacó Reuters, que Kamala Harris pudiera estar con Joe Rogan, yo en esa pudiera tener muchísimas más expectativas. Me gustaría ver a Kamala Harris en espacios de debate y discusión amplio como en los que ha estado Donald Trump, podcasts extensos donde pudiera contrastar ideas con gente inteligente, pero bueno, todavía eso está por verse. El contraste es inmensísimo con la campaña de Donald Trump, quien ha estado con prácticamente cualquier espacio posible, sale de estar en un podcast de deporte para estar con el Adrian Chief de Bloomberg, y en cualquiera tiene un desempeño, por más incómoda que sean las conversaciones, muy bueno. Definitivamente, y eso queda, ¿no? Y eso es lo que se ha marcado la diferencia entre ambas campañas. Al cerramos este tema contigo. ¿Qué opinas de estas dos apariciones? Claro, Kamala, la campaña de Kamala, no ha aceptado entrevistas como esta, por ejemplo, como en CNBC, en Bloomberg, como mencionó Orlando, y en Time Magazine, para mencionar algunas de ellas. Me parece que se han dado cuenta que sin hablarle al 50% de la población plus no tienen muchas expectativas de ganar y se está jugando la carta a Kamakasi de que tienen que echarle el resto. Aunque han puesto muchísimas reglas en este intercambio, no es menos cierto que va a tener que hablar de sus puntos más débiles que, por ejemplo, la inmigración, las políticas de inmigración, todas estas órdenes ejecutivas que tiraron abajo del presidente Trump, la inseguridad en el borde, las crisis en el borde, su récord criminal que ella, o de justicia criminal, ¿no? Que ella se jacta mucho, pero en realidad nunca fue, nunca tuvo mano dura con el crimen violento, sino que tuvo mano dura con los crímenes petty crimes. Y eso, pues, muchas organizaciones le han buscado, ¿no? Su récord. Y en general, ¿no? Sus políticas económicas, etcétera, etcétera. Me parece que está en muy mala desventaja. No ha podido proyectar una campaña racional con políticas racionales, sino solamente emocionales. Por otro lado, vemos la entrevista con Trump, Univision, nuestra comunidad hispana, muy importante, sobre todo acá en la Florida, que me hago parte de ella, ¿no? Hemos trabajado por muchísimos años para transformar ese voto latino en un voto republicano. Y ya lo hemos logrado en el 20 con Ron DeSantis y con el mismo presidente. Y en muchos lugares sobrepasando el 54% a favor del partido republicano. Me parece que el presidente se tiene que concentrar en los issues de los indecisos, porque este debate, ¿no? Esta presentación, debo decir, eso hacia los indecisos. Y los indecisos, los issues más importantes para ellos es la economía, la inmigración y los planes de salud, ¿no? El programa de salud en general. Así que hemos visto ya en presentaciones pasadas que tiene sus políticas muy claras y es una excelente oportunidad para aumentar ese voto hispano a favor de los republicanos en las próximas elecciones. Y definitivamente porque serán los indecisos quienes decidan esta elección. Al Santos, Daniel Chang y Orlando Avendaño, gracias por estar con nosotros y brindarnos sus puntos de vista sobre estos temas que nos afectan a todos. Gracias de verdad. Y por supuesto, también muchísimas gracias a usted. Gracias por su sintonía, por su confianza. Antes de despedirnos, queremos invitarlos a seguirnos en todas nuestras plataformas sociales. Aquí las tiene en pantalla. También, si aún no lo ha hecho, vaya de inmediato y descargue el app de voz en su celular. No solamente para que pueda ver nuestro noticiero, sino contenido especial y exclusivo para usted. Cuídese mucho. Que pase una excelente noche, si Dios lo permite. Le esperamos mañana. Bendiciones. 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 Bendiciones.